Soy el profesor Pablo Janín, estamos aquí trabajando de lunes a viernes de 8 a 12 y de 3 a 8 de la noche en el gimnasio Samena. Somos todos profesores de educación física a cargo de la dirección de disciplinas deportivas dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Aquí realizamos trabajos de entrenamiento de tipo funcional, de tipo de entrenamiento de fuerza y también tenemos algunos equipos de fútbol que también concurren al gimnasio. Ustedes pueden venir de forma totalmente gratuita, lo único que se necesita es una fotocopia del documento, un formulario que se completa, ya lo consiguen aquí o si no lo bajan de la página del Facebook de la Dirección de Disciplinas Deportivas y un chequeo médico, un certificado de aptitud física y con eso pueden venir de lunes a viernes, como lo vimos diciendo, y los sábados de 8 a 12. Tenemos distintas concurrencias, hay gente que viene, que aprovecha, tenemos gente que es mayor de edad, jubilados, tienen el colectivo gratuito y se vienen para acá de distintas zonas. También hay, por supuesto, vecinos y bueno, todo el mundo que quiera utilizar el gimnasio puede venir. Nosotros hacemos clases de fuerza, ya sea con aparatos, con mancuernas, con barras, con todos los elementos de un gimnasio normal o hacemos un entrenamiento funcional que usamos los espacios verdes que tenemos aquí, disponible con una escalera de coordinación, pelotas y bueno, todos los elementos necesarios como para poder hacer actividad física. Gracias. 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 Gracias.